Bueno, le damos la bienvenida a nuestros próximos invitados, Jorge Medina y Hugo Padula. Ellos son parte de la cooperativa Madigraf y están aquí con nosotros hoy porque van a realizar un cuadernazo. Un cuadernazo que ya tiene fecha, es el día 20 de febrero a las 10 de la mañana en la esquina de Corrientes y Callao. Y vienen a contarnos por qué, con qué tiene que ver este cuadernazo y qué es lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias, bueno estará. Bueno, el cuadernazo que vamos a realizar mañana es en forma de protesta contra una resolución del Ministerio de Educación que nos está dejando sin trabajo. Nosotros nos presentamos, somos una cooperativa. ¿De cuántas personas? ¿Cuántas personas son parte? Somos más de 150 personas, más de 150 familias que dependemos de esta fábrica. Con mucho esfuerzo nos presentamos a una licitación compitiendo con unos grandes monopolios dentro de la industria gráfica. Presentamos el precio más bajo por esta licitación para hacer más de 3 millones de manuales, manuales similares a estos que ya hicimos en otras oportunidades. No a través de una licitación, sino que fue por un privado que nos dio este trabajo que al Ministerio le cobraba muchísimo más, obviamente. Y a pesar de tener el precio más bajo, después, esgrimiendo irregularidades propias del Ministerio, dan de baja a esta licitación. O sea, nos están quitando el trabajo que ya nos lo habían otorgado. ¿Pero qué explicación le dan? ¿Por qué le dan de baja a la licitación a ustedes? Porque, luego de la apertura de sobres, donde, repito, nosotros presentamos el precio más bajo, teníamos que entregar estas muestras, que de hecho las entregamos y se perdieron. En el Ministerio dicen que nos llegaron cuando nosotros tenemos, acá lo puedo mostrar en cámara, el comprobante que ellos mismos nos dan de cómo entregamos esas muestras. Entonces, el Ministerio, al no tener forma de otra respuesta, lo que deciden es dar de baja a la licitación y reabrirla. Pero ya con otras condiciones. Por ejemplo, en la licitación original, el Ministerio de Trabajo adelanta lo que corresponde a insumos. Para que se den una idea, son 25 millones en papel, lo que hay que comprar, 25 millones de pesos de papel. Que ahora el Ministerio dice que lo pagaría contra entrega. O sea que nos obligan a conseguir 25 millones de pesos, que ninguna cooperativa está en esas condiciones. Esta es una maniobra que, obviamente, favorece a las grandes empresas, a los grandes monopolios, en una industria en crisis, donde cada vez los trabajos quedan en menos manos. De hecho, nosotros hace ya más de cuatro años que estamos funcionando como cooperativa, tras el cierre de la multinacional Donnellate, que tuvo bastante repercusión en su momento. Luego de eso, también cerraron más de 10 talleres gráficos y cada vez se va concentrando en fábricas más grandes. ¿Ustedes eran parte de lo que era Donnellate? Sí, así es. Es decir, vienen luchando hace tiempo para conservar su puesto de trabajo, ¿no? Sí, ya va a ser cinco años que venimos luchándola, o sea, con miles de trabas tuvimos que salir a luchar varias veces para seguir adelante. Nosotros, en un principio, partimos de la base que nosotros, para producir al Estado, tenemos la capacidad, porque Donnellate estaba entre las número uno de impresión gráfica en Argentina, inclusive mundial, donde tenemos la capacidad de producir manuales y libros a un precio económico, donde el Estado pagaría mucho menos de lo que lo paga en empresas privadas hoy. Y la denuncia es clara, o sea, nosotros cumplimos con todos los requisitos y, de golpe y de golpe, entendemos que hay un problema político. O sea, que empezaron a buscarnos dónde estaba la pequeña falla, que en realidad no las hubo, y eso consta en actas que no fue así. Y, bueno, entonces decimos que hay una mala voluntad de parte del Ministerio, donde se encontraron aprietos a ver nosotros ganar la licitación, el mejor precio y todo. Y hoy, inclusive, la reabren a la licitación, pero nosotros, en uno de los puntos, cumplir con tener 25 millones de pesos que nos respalden, o sea, que hay claramente toda una maniobra sobre eso. Ahora, sí, y además estamos ante un gobierno que también está jugando con el ánimo de la gente. Ustedes tienen ganas de seguir apostando por el país, de seguir trabajando, se levantan muy temprano, van a la fábrica, y hoy el gobierno, bueno, no los contrata. ¿Y cuál es el ánimo de sus compañeros en la fábrica ahora? No, el ánimo sigue siendo positivo, porque ya venimos de pasar varias situaciones, inclusive desde la época, hablando de Donnelly, donde nos dejó, en ese momento éramos 400, nos dejaron en la calle, o sea que venimos golpeados hace rato, pero el ánimo de los compañeros, o sea, siempre hay ánimo de salir a luchar, inclusive mandan un saludo de solidaridad con C5N, por lo que están llevando adelante, pero el ánimo sigue estando arriba, o sea, buscando distintas alternativas, lo que creemos que inclusive nosotros tenemos condiciones de generar muchos puestos de trabajo, si fuera que el Estado tuviera una política de, como te digo, que se ahorrarían millones, garantizando los sueldos de los trabajadores, más los insumos, o sea, les saldría, pero, una impresionante diferencia en millones de pesos, donde inclusive nosotros tenemos capacidad de generar más puestos de trabajo, porque hoy estamos a un 20% de lo que es la producción de la fábrica. ¿Por qué dicen ustedes que pone en riesgo estos 150 puestos de trabajo? ¿Qué tan importante es para ustedes este trabajo con el Ministerio de Educación? Como te decía, la industria gráfica está en crisis, y el Estado es el principal consumidor de impresiones, por eso es que las licitaciones son tan peleadas, son tan importantes para todas las gráficas hoy en día, sobre todo para las cooperativas, que no tenemos las espaldas que tienen las grandes empresas, por ejemplo, lo que decía Hugo, mi compañero, es que nosotros tenemos la capacidad productiva para hacer manuales como este, que ya hicimos en otras oportunidades, o estos cuadernos que vamos a repartir mañana, que, dicho sea de paso, ya llevamos impresos más de 100.000 de estos cuadernos que fuimos repartiendo en las escuelas públicas como una muestra de lo que nosotros podemos dar. Además, sí, estamos ante un gobierno que dice que quiere bajar los costos, incluso, bueno, en el nuevo presupuesto han bajado lo que se destina a educación, a salud, pero contradictoriamente con esto, prefieren pagar más, dándole estos trabajos a empresas privadas antes que a las cooperativas, que incluso en la industria gráfica hay varias. Sí, yo te pregunto esto para el que está del otro lado, entienda también la importancia que tiene para ustedes, que de pronto para una empresa más grande que puede sobrevivir con otros trabajos, no es tan importante. Ahora, es increíble, uno se pregunta por qué un gobierno que lo mínimo que debe hacer es generar puestos de trabajo, como mínimo, ¿no? Uno lo mínimo que espera, después podemos discutir cualquier cosa, si uno quiere que un gobierno haga una cosa, haga otra, pero quitarte el puesto de trabajo, no. Y la verdad es que en el caso de ustedes, yo les preguntaba cuánto tiempo hace que la están peleando, porque la verdad que desde la batalla, en el momento de lo que era Donnelly hasta ahora, nosotros hemos estado ahí, bueno, con nuestros móviles, con nuestras cámaras. La verdad es que uno lo mínimo que espera, ¿no? Es que no le saquen ese puesto de trabajo que tiene hace años, o que viene conservando hace años, porque con eso mantiene a su familia. La verdad es que, bueno, tampoco hay una respuesta, porque ahora con la nueva licitación no es que les dan una respuesta, le dicen, ustedes no, cambian las condiciones y ya es muy complicado. Recordemos la fecha del cuadernazo, el 20. 20 de febrero, o sea mañana, a las 10 de la mañana, en Callao y Corrientes, y de ahí iremos hasta el Palacio Pisurno a pedir que intervenga el Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, para que nos dé una respuesta, porque nosotros entendemos que las irregularidades, y es reconocido por ellos mismos, se dan dentro del Ministerio, y los perjudicados somos nosotros. Ahora, el gobierno que, y un poco lo que decía Daniela, el gobierno que critica las movilizaciones o los cortes de calle, pero el propio gobierno te lleva a manifestarte con las medidas que viene aplicando. Así es, por eso, nosotros lo que queremos hacer mañana es demostrar que, no solamente somos una fábrica que produce, sino que quiere seguir trabajando y que quiere estar al servicio de la sociedad, sobre todo de la educación, siendo un taller gráfico es lo que podemos aportar. Como bien vos decías, la desocupación lamentablemente está creciendo, hoy en la Argentina se estima que hay más de 6.500 fábricas con preventivo de crisis, o sea que todo parece que va a ser peor, y somos nosotros, los trabajadores de las fábricas recuperadas, los trabajadores de las cooperativas, los que estamos dando una salida a la desocupación. Que se han cerrado, según industriales que vienen a nuestros estudios, han cerrado muchas fábricas recuperadas y también pequeñas y medianas empresas. Sí, lamentablemente, los tarifazos también, es otra de las cosas que nosotros estamos sufriendo, a nosotros nos han llegado boletas por un millón de pesos de luz, a muchas otras cooperativas también, algunas lamentablemente han cerrado por estas trabas que les van poniendo día a día. ¿Qué tareas desempeña cada uno de ustedes en Madigraf? Bueno, yo estoy hoy como... Llegamos a la tercera gestión de la fábrica, en cuanto a la dirección de la fábrica, yo estoy como secretario general hoy de la cooperativa. Bien. Y en tu caso... Yo estoy en el sector de encuadernación, bueno, lo que comentaba Hugo, hoy él está en la directiva de la cooperativa. Tercer mandato, digamos. Son puestos rotativos que vamos a parar. Por un año, después hicimos por dos años y ahora, bueno, vamos a ir viendo este año, porque era muy engorroso año tras año, entonces... Claro. Pero generalmente se genera rotación dentro de los mismos compañeros. Todo esto porque también a veces uno, en su puesto de trabajo, está acostumbrado, vos hablabas de encuadernación, ¿no? Está acostumbrado a hacer lo que sabe hacer, ¿no? Claro. Bueno, encuadernar justamente estos manuales para que lleguen a los chicos, para que a través del ministerio lleguen a los colegios. Inclusive este cuadernito que trajimos de muestra, nosotros llevamos más de 15.000 ejemplares, 100.000 ejemplares hechos por nosotros, por nuestra propia materia prima, y bueno, lo recorrimos a nivel provincial en la zona de Escobar, Garín, Benavides, llevando de regalo a los colegios y demostrando que si hay voluntad, se puede hacer no solo cuadernos, sino como decíamos, manuales, libros, a un muy bajo precio. O sea que si hubiera voluntad de hacerlo, digamos, sería conveniente no solo para nosotros por los puestos de trabajo, que lo de la licitación inclusive era un respiro hacia nosotros porque implicaba un trabajo importante y que de hecho venía con el reclamo hacia el Estado que se hiciera un poco cargo de darnos trabajo. Entonces, bueno, por eso salimos a denunciarlo mañana con un cuadernazo. Yo le preguntaba esto porque uno cuando sabe hacer muy bien una tarea como esto, que yo o tal vez Adrián no podríamos hacer nunca, está acostumbrado a eso, ¿no? A recorrer canales de televisión, a explicarle a la gente lo importante que es el trabajo para cada uno y ni hablar, salir a la calle, movilizarse. Bueno, son todas cuestiones que no tienen que ver con el día a día, ¿no? La tarea de ustedes y la verdad es que, bueno, hoy es necesario. Es necesario. Bueno, ahí estaremos, por supuesto, ¿no? Ahí estaremos. Y yo, mirá, antes de cerrar, con Daniela entrevistamos generalmente a líderes sindicales, a políticos, pero pocas veces a trabajadores. Hoy un trabajador en la Argentina, como ustedes que la están peleando, ¿cómo se hace para vivir en este contexto de una economía agobiante? El que quiera, ¿cómo se hace para vivir en el día a día? Se hace cada vez más difícil, el costo de vida se ha disparado, desde los servicios, el transporte, el comer se hace cada vez más caro, que se hace cada vez más difícil, pero nosotros estamos dispuestos a seguir peleándola para sostener el sustento de nuestras familias. No es nada más ni nada menos que eso. Por eso, además, con la doble intención, ¿no?, de poder brindar un servicio. Para nosotros es muy importante poder lograr que a ningún chico le falte un libro, un manual, un cuaderno. Nosotros somos también de familias trabajadoras y sabemos lo difícil que es acceder a los materiales de estudio. Bueno, ahora que empiezan las clases, los padres saben lo que les cuesta poder garantizar que todos los chicos tengan los útiles. Bueno, nosotros creemos que podemos ayudar a eso también, por eso remarcamos que nosotros incluso al Estado le estamos dando la facilidad de imprimir estos manuales a un precio mucho más bajo. Pero, lamentablemente, se están dando estas irregularidades, como dice el propio Ministerio, que nos perjudican a nosotros y favorecen a los mismos de siempre. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y bueno, ahí estaremos acompañándolos mañana, seguramente. Muchas gracias a ustedes. Hacemos pausa y enseguida volvemos.